... ... ... ... ... ... ¿Ella nos ha visto las fotos? ... ... ¿Aquí no están, no? No, ¿la foto de cuándo? Del mar, que fue el mar Ah, del día de allá No, del día de mi casa Salimos a hacer un reportaje Ah, ¿ah sí? Me han dicho dos o tres del barrio Seguimos con una tía policial ¿Sí? ¿Nunca los deberían así? ¿Así como esto? Muchas gracias